Cuando María llega con los niños al jardín donde está Pedro, que era el jardín, no recuerdo el nombre, pero... El jardín de Lede. ¿Le llamaba así? No, no, no. No recuerdo. Este plan específico. Entonces, yo en verdad escogí este plano porque es para mí donde inicia la historia del héroe, entonces, como donde inicia la llamada del héroe, por eso lo escogí. ¿Quién está a favor y quién en contra? Eh, profe, yo, yo lo que, como yo estaba buscando acerca de los diferentes tipos de planos, porque yo conocí algunos, pero después cuando comencé a buscar me di cuenta que hay muchos. Y entonces, o sea, por ejemplo, yo vi que hay un plano general y un plano, como un gran plano general, o sea, a partir de como que de qué punto es, qué punto es, uno y otro. Sí, mira, eso dependerá de la teoría y la práctica de cada país. Vamos a utilizar el sistema americano, que es el más general. Que vale, valga la redundancia, que es el más usado. Tenemos el plano general normal, que es el que nos presentó Nicole, en el cual tú ves la mayor cantidad de características generales del ambiente en el cual se encuentran los personajes. ¿Qué pasa? El plano de Nicole también podría ser considerado un plano de conjunto, porque tú tienes algún conjunto de personajes en el plano. O sea, el gran plano general es el que va más allá, en el cual tú ves que los personajes están sometidos al espacio, disminuidos. Por ejemplo, ¿qué son los planos de dron? Son grandes planos generales. Por ejemplo, el plano, los planos aéreos no tienen que ser de dron, tú puedes hacerlo desde un edificio alto. O, en la película que acabamos de ver, son falsos planos, falsos grandes planos generales, los planos de la maqueta de las ciudades. Como Metrópolis es todo completo en estudio, no hay ningún plano, un gran plano general real, porque Metrópolis está filmada por completo en estudio, o sea, bajo techo todo. Pero en cualquier película que ustedes vean, hay muchas escenas en las cuales el plano, sí, muestra el exterior completo, muestra la magnitud de la naturaleza y lo pequeño que somos los seres humanos. No sé si me entendieron eso. Yo sé. Y una pregunta, con ejemplos podemos mostrarlo más fácil. Yo puedo contarles cuantos ejemplos. Sí, yo tengo justamente el ejemplo de cómo sería el falso plano general, porque, o sea, el gran falso plano general que hicieron, que fue el de casi el final, cuando el papá está en su oficina y está viendo hacia la ventana y está viendo como la ciudad, y se ve toda la ciudad. Ese fue el plano que yo cogí para el plano general. Que sería un falso gran plano general, porque se ha hecho en este, pero se ve, para la época era increíble. Y ahora se ve normal, porque como está todo blanco y negro y la iluminación es tan buena. Alma, ya en el momento de esa escena nos hemos acostumbrado a las maquetas. Yo escogí también sobre los edificios. Que se trata de una ciudad en línea de entropías urbanísticas. Y otro ejemplo del plano general es la escena segunda, antes de producirse el primer encuentro de María y Fede en los jardines eternos, donde aparecen esas personas ahí reunidas como en ese entorno. Yo no sé si alguien está en contra de lo que dice Nicola, si pasamos al sexto. Al séptimo. Soy yo. Profe, yo soy la séptima. Yo voy del octavo. Yo dije que yo era el octavo. Y no me escribí que vos. O cual sea, no cual es el último. Bueno, yo de noveno. Están robando con el pelo de ahora. Yo puse el octavo. No, Lía, ¿cuál es tu número de pregunta? Ok, entonces, ¿doce o quince? No sé. ¿Y cómo decidimos? Doce, profe, doce. Doce. Va aquí a la cámara. Lía, ¿cómo describirías el uso del lenguaje cinematográfico en la película? Ok. Ah, perdón. Yo puse una respuesta un poco diferente, porque yo puse, en cuanto al orden, me parece que está bien contada la película, o sea, está bien estructurada, pero con el tema de los planos, como no entendí bien el tema, no puedo decir mucho. Entonces, si usted quiere, me puede hacer otra pregunta, o si usted quiere, se puede quedar con esa respuesta. Vamos con la quince, entonces. Ok. Muestre un uso de movimientos de cámara en alguna secuencia de la película. Bueno, profe, pero yo no tengo esa. Vamos con otra, entonces. Si usted quiere, un último intento, la tercera de la vencida. Eh, diez. Eh, de dos horas y media, aunque sí sé que hay varias. Eh, también me parece que la percepción de que no es una película que yo vería por placer, hace que la película se sienta increíblemente mucho más larga. Y déjame ver si puse algo más. Eh, bueno, nada, eso. Que yo también creería que si una persona, eh, que le gusta este tipo de cine, la ve, tal vez le parece que le faltó más, o que quisiera disfrutar de más de la película. Sin embargo, creo que tiene lo necesario. Es lo que dije ahorita, que si la película le quitan, eh, algún plano o alguna parte, va a perder el sentido. Así que, nada, está, como dije, bien distribuido el tiempo, se diría. Sí, lo que la disfrutamos, creemos que está bien distribuido. Eh, la pregunta era si, a la tercera le decían, ¿quién apoya a Lía o quién está en contra? Ah, yo quiero hacer un comentario. Bueno, está válido. Mauricio, después firmo que levanto la mano. Ok, pero, en mi caso yo vi la película, porque yo me la encontré también en lenta. Entonces, pensé en ponerla en la velocidad 1.5. Y, en verdad, se me pasó mucho más cómoda la película, así. Es decir que, las tomas tienen solamente como un poco de tiempo extra. No es que se extiendan demasiado, que lo hagan insufrible, pero se extienden un poquito. Entonces, cuando uno le pone un poco de velocidad extra, se lo ve todo más amendo y más fluido para nosotros, que vivimos, que consumimos todo mucho más rápido. Yo también puse, profe, que se conecta un poco con lo que dijo Mauricio en la pregunta de la duración de los planos, que sí es extensa, que, ay, yo lo dije eso, que los planos son, que yo, bueno, dice que, ¿qué le cambiaría? Yo no le cambiaría nada porque en la película, vuelvo a repetir porque ya comencé a hablar, pero que entiendo que los planos son justos para contar lo que quieren contar. Si le quitan, va a perder el sentido en ciertas partes. Ya, terminé, bye. Yo estoy de acuerdo con Lía porque la película es un poco, ya de por sí, siendo una película muda, las películas que son mudas son un poco tediosas de ver porque uno casi no te entiende a nada, al menos que tengan su título. Pero es un poco larga, para ser honesta. Bueno, yo no me la encontré larga porque solamente si sustituimos los movimientos por diálogo, se puede apresurar y ya la población no muda, eso no se puede cambiar. Incluso a mí me gustaría ver la parte que como que no aparece del filme, que si no me mal recuerdo, era como que el Rod Juan se encuentra con Frederson, mi papá. Y eso no está, yo lo quise ver porque cuando sí, cuando lo mostraron así, dije, ok, lo dijeron y ya. Porque si no me mal recuerdo, esa parte aún sigue perdida, no se sabe dónde está aquí. Entonces, al ver ese pedazo, que nada más lo narró, yo me sentí un poco decepcionado de no poder verlo. Entonces, no creo que es larga y no le cambiaría nada tampoco. Yo sí le cambiaría. Yo le cambiaría el tiempo de algunos planos, por ejemplo, los grandes planos generales. Sí, pero, porque, en verdad, yo, para mí duraron mucho. O sea, yo quería pasar a la siguiente escena y todavía estaba en el plano, entonces, yo le acortaría el tiempo de esos planos. De acuerdo con el plan. Ok, igual yo. Hubieron planos que fueron innecesariamente largos. Que yo creo que si se hubieran cortado, no modifica la idea principal de esa secuencia. Sí, pero tienen que tener en conciencia que esto es en el año 1927. Claro. Y entonces, yo decía, es una grafía, como, por ejemplo, cuando aparecía la primera escena. Bueno, nada, cuando entraba el hijo de yo, entraba en la fábrica. Exacto. El demonio. Que duraba mucho. Eso, ponerlo un segundo, ponerlo, cortarlo, por ejemplo, nos vamos a cortarlo, por ejemplo, a la mitad. Todo ese trabajo que dicen para eso, en ese tiempo no, quieren como enseñarlo. Y por eso que se enseñaban tanto, que había problemas que duraban tanto, ¿sí? Sí, pero igual se vuelve un poquito tedioso en ese ámbito, por lo menos. Por ejemplo, cuando están entrando los trabajadores, que dura, vamos a decir, creo que son 20, 15 segundos. Para mí fueron muy largos. Yo estaba desesperada. Yo pensaba que iba a pasar algo. O sea, algo que tuviera relevancia para la historia, para la estructura de la historia. Y en verdad, no sé, me decepcionó eso. O sea, ver ese tiempo tan largo. Ay, te felicito. Bueno, esos 5 segundos, 10 segundos, no me molestan. Porque eso es como parte de la narrativa. Ahora, quizás si le agregan en diálogo, creo que se puede cortar más. Pero ya esos dijes 5 segundos, 10 segundos, no me molestan. A mí, personalmente. O sea, es verdad lo que Nicole dice. Pero yo siento como que ellos hicieron ese trabajo. Y como que ellos querían mostrarlo. Además de que nosotros estamos viendo esa película con la visión de nosotros de ahora, de cómo el cine ahora, no cómo era el cine en ese momento. Por ejemplo, a mí me encantó la escena donde ellos hicieron el gran falso plano general. Donde ellos mostraron la ciudad. A mí esa escena me encantó. Y yo le dije a Nicole, Nicolás, a mí me encanta esa escena. Y Nicolás, ay no, esa escena fue muy larga. Yo estaba desesperada. Yo no repetí la escena. No, yo estaba desesperada. Literal, cámbialo, cámbialo. Ya, 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 ya lo vivo. Ya, cámbialo. A mí me encantó la escena también. Pero es un asunto de gusto. Entonces, bueno, es cierto debate porque no solamente es el debate necesario del arte, sino también es un debate que ocurrió. Porque ya sabemos que las películas de costumbre no son así. Aunque como dice Mauricio, ellos se gastan este dinero viendo estos sets, que son los mejores sets de la época. Y claro que lo muestran. Y por eso lo puse en el chat. Blackburn en 2049 ocurre lo mismo. Ellos se gastan este dinero haciendo esta película tan hermosa. Y la dejan que se vea. Y es larguísima. Y a la gente no le gustó. Imagina que ustedes no la disfrutaron tampoco. Porque tiene un mensaje muy parecido. Así, los planos larguísimos. Tú ves el personaje que camina por todo. Porque ellos están disfrutando de su belleza. De su belleza interna. Entonces, Reinaldo levantó la mano también. Daniela bajó, no sé por qué, pero Reinaldo. Bueno, yo consideraría, o sea, no la veo largo los planos. Si no, no veo largo la redundancia de los planos. Porque, por ejemplo, en una parte donde la ciudad de abajo se está inundando, había planos que ya se redundaban, que era lo mismo. No lo mismo, pero era volviendo al mismo. De ahí allá, de ahí allá. Y eso como que alargó la película también. Reinaldo. Ah, bueno. Yo quería mencionar que yo estoy de acuerdo en la parte de que sí. O sea, a mí personalmente me pareció muy larga la película. Lo que primero quiero estar seguro de que la película originalmente tenía esos subtítulos que aparecen de vez en cuando. O sea, antes de dar mi opinión acerca de por qué yo pienso que son largos. O sea, los subtítulos son parte de la película o de esos subtítulos que se agregó después. Sí. O sea, las cartas que aparecen como la... ¿Eso es parte de la película? Sí. Ah, ok. Entonces, a mí me pareció largo. Pero precisamente, no... En las partes donde conversaban los personajes. O sea, yo por lo menos, tal vez sea por mi falta de conocimiento, pero yo sentí que yo estaba perdiéndome demasiada información entre subtítulos y subtítulos. Porque ellos hablaban, apareció un subtítulo. Entonces duraban como... Creo que hubo un momento, duraban como un minuto haciendo como que... Bueno, hablando, entre comillas, ¿verdad? Porque uno no la escucha, porque muda la película. Y yo no podía entender qué es lo que estaban diciendo. Porque no hacía ningún tipo de expresión ni nada. O sea, yo lo podía inferir en algunos casos. Como que más o menos, perdón, iba a la conversación. Pero yo podía inferir eso si ese gesto me dura tres segundos como si me durara un minuto. O sea, lo mismo. Entonces, eso para mí, yo me encontré eso que se repitió durante muchas partes de la película. Que como que era mucho el movimiento de la boca, que están hablando, que están hablando. Pero tú no sabes qué están diciendo. Y después, de cierto tiempo, te aparece el subtítulo de otro personaje que llegaba y hablaba. Yo siento que, por ejemplo, que si tú cortas esa parte y la reduces, pues la película se le va... O sea, fácilmente tú te vas a llevar una gran parte de la película sin ni siquiera cambiar ninguno de los planos. Simplemente recordando la duración de esa parte en la que se hablaba. Y bueno, y otra cosa que me pareció... O sea, no es innecesaria, pero que a mí solamente me desespero es la sobadera que el protagonista y el... que tenía con María y también como que duraba mucho haciéndolo. Y también, no me recuerdo cómo se llamaba este señor, que era como que el asistente que estaba con el papá al principio. ¿De el papá? Sí, que él también como que... O sea, yo me fijé que duraba mucho con la agarradera de mano, como que... Yo pasaba carangue. Sí, yo me estaba preparando mentalmente, porque parece que se iba a travesar carajo. Pero yo dije, espérate, es de 1920. O sea, tal vez... O sea, pero yo no estoy seguro, porque yo no sé cuándo fue que se comenzó a popularizar de... Es como no estoy acostumbrado. Para mí fue que esa fue la escena que más me gustó, porque yo pensé que esa gente se iban a besar. Pero, o sea, eso... Pero entonces también, incluso... Pero aparecían en ese tipo de escena de como que se parecía que se iban a besar, pero duraban mucho bien la voz en la cara. Yo sinceramente pienso que ese tipo de cosas tú la pudieras recortar, porque al final le transmitía lo mismo. Y también, por ejemplo, ya yo imagino que esto es algo que entro por el lado del tema de los actores, que es que había como que primeros planos de los actores, como que súper random, a mi parecer, y súper largo. Yo no le he encontrado el sentido. O sea, porque yo no sé cómo pensaba la gente de esa época tampoco. Yo entiendo la parte de que, obviamente, que ellos hacen trabajo por detrás, pero uno viéndolo como que la película, sin pensar en lo que hicieron por detrás, yo creo que también sí tuvieron muchos planos que se pudieron recortar la duración, no quitar, sino simplemente recortar la duración. Y la película creo que tú fácilmente quitabas media hora, o incluso más, de película con todo lo que se llevaron. Así como que el tiempo es. Pero fue una pregunta. ¿De qué largo? Perdón si lo dijeron, no lo escuché. Pero ¿usted sabe de qué largo, o sea, cuánto tiempo duraba la película original, sin la renovación? La versión alemana, la primera, dura 153 minutos. La versión que vimos, que es la de exportación, tiene dos horas y media, o sea, como 10 minutos menos. Y sabe que tiene 140 minutos. La versión de Estados Unidos tiene una hora y 45. Y quizás esa es la que ustedes quisieran ver, la que tiene muchos minutos recortados. Tiene una hora y 45 nada más. Que fue la versión que yo vi al principio, porque esta versión es, la de dos horas y media, es de 2006. Es relativamente reciente. Por décadas, la versión que todo el mundo vio, es la de una hora y 45. Hay una versión también, que quizás la que ustedes prefieran, que es una versión de los 90, que dura 70 minutos. O sea, una hora y 10. Quizás esa es la favorita de ustedes. Pero esa versión ya casi no aparece. Yo no sé cuál fue, si fue la que nosotros vimos, si fue la de Estados Unidos, que duró una hora y 45. Que fue que la encontraron en un museo, si no me equivoco, en Buenos Aires, Argentina. Esta es la de dos horas y media, es la de Buenos Aires. Que apareció, ni siquiera en 2006, pon en 2008 que apareció. Yo recuerdo cuando apareció, salí en los periódicos, y fue todo el mundo muy contento. Y yo que solamente había visto la versión americana, y la versión de una hora y 10 minutos, estaba feliz por verlo. Pero ustedes que vieron esa, que hizo feliz a la gente en el 2008, no los hizo tan felices. Quizás hubieran preferido la de 70 minutos. Algunos, otros no. Yo tengo una pregunta. O sea, ¿cuál versión usted cree que más completa? O sea, o la hace más justicia al cine. A mí, la que más me ha gustado es esta, que la vi ahora. Yo no la había visto, la de dos horas y media. Ok. Me parece que es la mejor. Yo sí disfruté de mis dos horas y media. En sesiones, sí tuve que hacer una parada, pero fue un asunto de que me dio hambre y me parecía comer. No fue que vi las dos horas y media que he cogido. Me parecía comer palomita. Pero esta es la que aún me gusta. Claro, las otras de muy bien también. Son muy buenas películas. No es que, como película tú no pierdes, y las otras eran las que ganaban los premios también y las consideraban entre 100 mejores películas en la historia, etcétera. Entonces, Firmo y Mauricio levantaron la mano. No sé si es para seguir. Mauricio. Ya hice la pregunta. Mauricio. Bueno, yo quería hacer una última aportación sobre, sobre ese tema, pero, para que me hagas la pregunta, mía. Ah, va tú. Entonces, dame tu número. Ah, yo iba a elegir 15, pero usted se lo dio a Léa. Así que, cojo una por mí. Pero, la 15 no fue la que yo respondí. Ajá, la que ella al final respondió. Ah, bueno, pues déme cualquiera, por favor. Presente un plano narrativo y de final. Ah, me puede dar otra porque estoy en el celular. Entonces, no puedo. No hay problema. Sí, que tiene problema. ¿Qué podemos decir del estilo de la película? Del estilo de montaje principal de la película. Usted dice sobre estilo de montaje principal. Bueno, lo hemos hablado mucho eso. Sí, pero yo considero que al inicio de la película el estilo de montaje estaba muy, nos presentan cómo funcionan las máquinas. Tenemos en la primera escena con el reloj que se mueve y después nos muestran que nos muestran el trabajador moviendo la máquina que es similar al reloj y donde el hijo del empresario tiene la visión de que representa la hora de trabajo extensiva que tenían los trabajadores en ese tiempo al inicio de la revolución industrial. Pero en general la película tiene un momento un poco así como mecánico. Es decir que hay una escena que fluye muy bien. Por ejemplo, cuando estamos en la, cuando el científico malvado va a transformar al robot en la, en María, la lámpara, sigue ahí. Entonces nos da como un sentido de que la cámara se movió pero no lo hizo. Tiene como un estilo, tiene como una manera un poco extraña así de cortar, que crea movimiento sin la cámara moverse. Si quieren estar de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Mauricio, pero ¿quién está de acuerdo o quién no? ¿Quién era el que seguía? A ver, ese está de acuerdo. ¿Quién era el que seguía? Si no hay nadie más, yo puedo seguir. ¿Cuánto número, Cristian? O sea, el número de pregunta. ¿La quince está descartada entonces? No, porque ella no la respondió. Yo tengo. Pues ahí ya la puedo decir entonces. Muestre un uso de movimientos de cámara en alguna secuencia de la película. ¿O convertir en pantalla? Yo le di que sí. Sí, se supone que sí. ¿Se ve? Aquí. Yo escogí esa parte, porque, bueno, también lo investigué y en esa parte de la película utilizaron, o sea, hicieron traveling. Se decía que detrás del actor había, estaba cámaras en una carretilla y el mismo Lang agarraba la mano del actor y lo llevaba hacia la tela. Y por lo de nuevo, que si alguno se lo perdió. A mí me encanta ese plano. Sí. Genial, genial. ¿Cómo va la sensación de que usted está acercando a lo que o alejándote de él? Es una sensación del espacio, de una tetradimensionalidad como que nosotros vamos ahí. tuve la oportunidad de verla en pantalla grande la película y esa escena es arrebatadora en una pantalla gigante. Esa no me gusta muchísimo. Tengo una pregunta. Sí, firmo. Entonces, ¿eso fue un traveling o fue un dolly o qué exactamente fue el movimiento ahí? ¿Un traveling? Sí, ahí es un ángel en traveling, un ángel en dolly. porque parece como que la cámara da en el hombro de un plano un POV, un punto de vista también del autor que en este caso es un molán pero el actor tiene, entonces, si fuéramos a ser técnicos la cámara es un dolly porque es una carretilla. Sí. Voy a ver la foto, o sea, voy a ver si encuentro la foto de nuevo que vi cuando estaba investigando y la mando por el grupo para que vean cómo fue. Yo creo que técnicamente sí, un dolly porque era una carretilla. No existía el dolly como artefacto aún pero a partir de ahí se comenzó a desarrollarlo. Después Moore no lo usa también como el mismo fotógrafo y Front, el fotógrafo de la película cuando va a Hollywood lo convierte en su sello distintivo. Es así. Entonces, Mauricio levantó la mano. No tengo nada que decir porque se quedó nadie en contra de Cristian. Pues seguimos. ¿Quién era que la tocaba que entran en el grupo, en el chat? ¿Puedo ir yo? Camila, sí. Camila Pérez porque entran a Camila. ¿Tu número, Camila? ¿O el número de la pregunta? 13. ¿De qué forma mejorarías el montaje de este filme? Esto también lo hemos hablado un poco. A mí en verdad me gustó cómo está y yo no lo cambiaría de ninguna forma. ¿Tú lo dejarías así? Sí. ¿Quién me corta? Me parece que tapen. Por favor. Por favor, yo también lo dejaría así. También. Pero ahí hablaron mucho en contra que decían que no, que hay que cortarle planos, que hay que poner, dejarla más corta. No planos, profe, sino la duración de algunos planos, no cortarle los planos. La duración. Pero eso lo modifica el ritmo. Sí, en cierta forma lo acelera, pero yo creo que le quitaría la belleza. Yo creo que le da tiempo para observar los detalles y así. A mí me gusta así, como una película que deja que uno vaya con ella, que no te acelera, no te apura. me encantaron las actuaciones de los actores, entonces no tenía prisa en dejar de verlo, pero eso es un asunto. No, las actuaciones fueron sumamente buenas. A mí, yo me encanté con el protagonista, en verdad. Sí, sí, una estrella. Y ella, sus dos papeles, la mala. Sí, claro, para nosotros está sobreactuada, pero que esa película muda. Sí, a mí me encantó ella también, o sea, ella hizo dos papeles que eran... Y dos tremendos papeles. fue como que, wow. Sí, ella no mueve mucho la cadera, pero tiene un dominio de escena. Viendo un libro, ¿y cuál libro? No, o sea, que me gustó porque se sentía la película como que si fuera una novela. Ah, una narración así que te llevaba. Sí. O sea, un libro visual, parecía. Deja usar la imaginación como los libros. Exacto. Sí, después de Camila Pérez, ¿quién seguía? ¿Puedo ir, profe, que lleva a cerrar? Vamos. Dame tu... ¿Por cuál, va? ¿Por cuál preguntó? Hay una cuanta ya. Pero falta una. Falta el cinco. O sea, ¿por cuál número de preguntas van? Falta el cinco, falta el siete, no, el siete ya le dije, nos falta el cinco, el ocho, falta el cuatro. La ocho. El octavo. Hay que repetir el diez, no sé, se debe decir algo nuevo. ¿Qué le hace falta? O sea, no, escúchame, ¿le hace falta el sonido a Metrópolis para contar sus relatos? Eso depende, ¿verdad? Porque si, si estuviéramos hablando, por ejemplo, si, por ejemplo, nosotros nos entramos en el tiempo de antes, en los años 90, en verdad, no lo necesitaría, porque simplemente con su actuación, con el gran trabajo que hace una actuación, ellos dan a, o sea, desde mi punto de vista, ellos dan a demostrar todo lo que quieren dejar dicho, ¿entiendes? Ellos dan a demostrar todo, el significado de la película, y aparte con la ayuda de los textos. Ahora, si nos referimos a la actualidad, claro que sí, porque nosotros estamos muy impuestos a la película con audio, con la voz. ¿Quién está de acuerdo con Riqui, que lo encuentra? Yo difiero, en verdad, porque la película se cuenta bien, o sea, sin importar la época, o sea, yo, o sea, para mí, no necesita de sonido, o de muchos diálogos, inclusive, la película no presenta muchos diálogos, no, no, no pone lo que dicen en todos los diálogos, inclusive, y la película se relata y se cuenta magníficamente, o sea, yo no le veo necesario el sonido, Mauricio, Ernesto, Reinaldo. Ah, por favor, una pregunta, que, que, la versión que está en YouTube, la música que tiene, de fondo, eso de la cinta, eso fue que la persona se lo agregó. Sí, se le agregaron los editores posteriores. Ok. entonces la música, entonces la película no tenía música en ningún sonido. Sí, sí, se compuso para la película, se compuso, pero esa versión se perdió porque era la de una hora y cincuenta y tres. Profe, y una pregunta, o sea, ¿qué clase de música utilizaban con esa clase de películas? de películas, porque, o sea, utilizaban música clásica, o sea, un estilo de música, o utilizaban una misma banda sonora, o como. Era, era por lo regular o con una, cuando había una gran película como esta, se hacía una sinfonía, se componía para la película, la película que era de grandes presupuestos. Para otras, como lo hemos visto mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, los cine americanos se acompañaban con piano, en realidad era con una piano en la que se acompañaba. Aquí en el país, yo incluso conocí el hijo, porque no llegué a conocer a la persona que lo hacía, había un músico académico que su trabajo de todos los días era ponerle música a las películas. Entonces, él tenía una pequeña banda, eran tres o cuatro músicos que él tocaba, y según el cine de Pagara, más o menos, la música era mejor o peor. Si era barato, o era una película que tenía mucho tiempo, él solamente llevaba, iba él con su piano. Cuando no, entonces llevaban una tropetica, llevaban, y él veía la película antes, para entonces preparar la música que iba a tocar. Él lo hacía en la zona colonial y en Santiago. Él vivía esos dos sitios. Entonces, él veía la película en la tarde, se exhibe en la noche, y en la noche él la tocaba. La pieza con, que fuera en piano o con una pequeña bandita de cuatro o cinco músicos. con él. Entonces, esta, esta, una gran producción tiene su sinfonía, su suite sinfónica. Igual que, o Denkin, también tiene su suite sinfónica compuesta para la película, etc. Yo quiero decir que, si la película entonces no tenía como sonido propio cuando fue hecha, a lo mejor no le haría mal tener algún efecto del sonido. Porque hay mucha parte donde hay objetos que se caen y, por ejemplo, y la puerta que se abre, así, la puerta de metal grande que se abre, que tal vez los efectos del sonido puedan como hacer que se sienta como el peso. Porque, también, si, tal vez fue porque la versión que yo vi tenía música que en cierta forma compensaba por esa falta de sonido porque estaba sincronizada con el video y entonces cuando había una acción en la película aparecía una, una grabación por parte de la música. Entonces, tal vez ese efecto que estoy diciendo que se sienta